Soy Nari, un viajero enamorado de México y sus tradiciones. Hoy te invito a descubrir una de sus celebraciones más emblemáticas, el Día de los Muertos. En esta fecha, México honra a sus seres queridos de una forma única. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes de Morelia. ¿Qué están haciendo? Sí, ya estoy haciendo. Hacemos un huitlacoche, hot cakes y frijolitos. Aquí tenemos todo el desayuno preparado. Salsa picante. Estamos en Morelia, ¿no? Este es Morelia. En Morelia, sí. Y este afuera es de Morelia. Pues, bueno, se le llama como una colonia. ¿Colonia? Sí, como una colonia de Morelia. Gracias. Menos dices. Nari tiene una niñita, niñita, orinito, ¿verdad? ¿Aquí esa tiene? De cuatro, de cuatro, así. ¿Tú tienes así? Estos son... Huitlacoche. ¿Hongos? Sí, sí. Están en el elote, así es la orilla del elote. Y frijolitos. Frijolitos negros. Ajá. Vamos, aquí está la señora Esther arreglando su jardín. No la voy a comer en mi cuerpo. Bien, día de muertos acá. Este es todo, la ofrenda que han hecho para sus familiares. ¿Esto qué significa, señora? ¿La ofrenda? Sí, la ofrenda. Aquí está mi familia, toda la que está en el centro, el corazón. Esta es su familia. Ajá, mamá, papá, dos hermanos. Ajá. El cuñado que está de aquel lado, en la de azul. Ajá. El de medio es un sobrino, hijo de ellos dos. Siempre en las veladoras, ahí está la calabaza, la guayaba. Ajá. ¿Esto qué le gusta a sus... A él le gusta a ellos. Sí, le falta poner una cerveza ahí. Ajá. Que eran bien chupes los dos. Ajá. Le gustaba el vino, al del sombrero le gustaba el vino. Ajá. Y a mi hermano, el que está ahí mero en medio, que está casado, que está casando con... Él le gustaba mucho la cerveza. Qué lindo. También tenemos nosotros un festival en septiembre. Cuando recortamos nosotros nuestros antepasados. Pero aquí es mucho más grande y más especial. ¡Wow, wow, 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 wow! Ahora nos vamos hacia Pátzcuaro. Aquí hay una ofrenda. Ajá, mirá, aquí alguien falleció. Ah, aquí alguien falleció. Alguien que falleció y ahí quedó el recuerdo. Ah, allí mismo falleció. Ajá, ahí lo ponemos. Ah, ok. ¿Qué diferencia hay entre colonia o pueblo? Ah, porque el pueblo... ¿Es mostaquínio? Es... no, la colonia es más chiquita. Y el pueblo es más grande. Más grande. Ajá. En nuestro recorrido de 30 minutos hacia Pátzcuaro, nos encontramos con paisajes encantadores, pasando por varias poblaciones. Llegamos a Pátzcuaro. ¿Usted es pueblo mágico? Pueblo mágico. Pátzcuaro. Ajá, pueblo mágico. Pátzcuaro conjunta la vida moderna con las tradiciones purépechas. Un paseo por su centro te llevará al pasado a través de calles empedradas y empinadas, llenas de gente y artesanías. Las iglesias de estilo barroco y neoclásico le dan el toque distintivo a las amplias plazas y a las casas de adobe y teja. Bueno, amigos, aquí estamos en Pátzcuaro. Que también es una, ¿cómo se dice? Pueblo mágico. Toda la gente, la mayoría de la gente tiene ya pintado su cara ofrendas. ¿Esto también es chocolate? Con de leche. ¿Cuánto es? A cinco. ¿Y este? A peso. Gracias. Dos. Gracias. Bueno, no puedo esperar que sea, ya, chocolate real, pero bueno. Mira. So, guys, just reached the center of Pátzcuaro. Aquí hay plaza. Place is very famous for celebration of Día de Muertos, ¿ok? Let me enjoy the center of Pátzcuaro. ¿Y por qué este lugar es famoso en Vía de Muertos? Pues, la verdad, no sabría decirle muy bien. Bueno, yo soy de mero aquí, de Zamora. Zamora. Porque ya tengo unos tiempos viviendo aquí. Pero viene mucha gente por el día de hoy, ¿no? Sí, sí, para visitar la isla. Ah, ¿dónde está la isla? Está como una media hora de aquí. ¿Y ahora, andando con coche? En carro, algo como 15 minutos. Ah, ok. Allí se pone más bonito. Pues, sí. De ahí ahí tomas la lancha para ir a la isla. A la isla. Pátzcuaro es uno de los pueblos mágicos de México más reconocidos, que actualmente está buscando ser patrimonio de la humanidad. Un lugar pintoresco con mucho folclore, ideal para quienes quieren conocer un lugar auténtico, disfrutar de su arquitectura, sus artesanías, sus tradiciones y su gastronomía. Este es el centro de Pátzcuaro. Fue fundado en 1380 por españoles. Claro, fue colonia de españoles, por eso se ve la arquitectura típica española aquí. Se ve muy hermoso. La verdad, hay que visitarlo. Interesante, ¿no? Sí. Por favor, do like this video and share with your friends. Aquí tomando el café. Estos son huesitos. Ajá. Este es el pan de muertos. Este es el pan de muertos. Rico. Ajá. Frendas. Ajá. Todo ofrendas, ¿no? Sí, esto me ofrendas las mazorcas, maíz. Maíz. Ajá. Se llama mazorca. Este... Este es de las mismas plantas. Ajá, de las mismas plantas el ramo. Sí, claro. Y este... Y este... Y este lo pone enamorado. Sí. Y este... Bueno, amigos, llegamos al lago. Aquí, ellos tienen uno de los cinco lagos más grandes de México. Tiene un significado porque la gente viene aquí para cultivar un tipo de pescado que se dice es pescado blanco. Y por eso viene mucha gente, digo, para cultivar este tipo de pescado. Hermoso, pero el lugar es hermoso, hermosísimo. Allí, allí se ve una isla. No estoy seguro si ustedes pueden ver, pero desde aquí se ve muy, muy pequeño la isla. La isla se llama Isla de Kenitzio. Es una isla que tiene muy significado en Día de los Muertos. Uno se puede tomar un barco. La duración de la ida por barco es 25, 20, 25 minutos. Los barcos operan desde 7 de la mañana hasta 6 de la tarde. Pátzcuaro se ubica en la parte centro-norte del estado de Michoacán. Su antiguo nombre era Petatzécuaro. Como festival de colores no es completo sin colores, Día de Muertos no es completo sin eso. Es que vena posible no es Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno amigos, aquí estamos. Sofani, estamos con Catherine. Día de Muertos en ¿Dónde vienes? ¿De? ¿De dónde vienes? India. Sí. ¿Adele? ¿Cómo? ¿Y de dónde vienes? ¿De India? No, 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 vienes de Estados Unidos ¿Vienes directo de India? Sí. ¿A visitar México? Sí. ¿Para estar en Día de Muertos? Oh, no es un formulario los nuevos importados de Estados Unidos Ah, perdón. ¿Vienes nuevos importados de India? ¿De India? ¿Cómo que hablas español? Yo aprendí, yo trabajo en turismo. Yo, no, yo vuelvo ahora a India. Oh, sí. Ahora estoy en Coreia. Gracias. ¿A dónde viajas? ¿A la Ciudad de México? India. Sí. ¿Basi está? ¿Qué pasa? Normalmente los indios vienen aquí a United States. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y hasta aquí este primer episodio del especial del Día de los Muertos en México. Los invito para que me acompañen en el siguiente capítulo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!